¿Por qué contribuimos para lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria? En colaboración con los organismos del Estado y la sociedad, presentamos la información del entorno universitario. Tenemos información muy importante desde Palanda. Muchísimas gracias a ellos nos envían la información. Nos vamos a contactar con ellos en este momento para compartir con usted todo lo que se ha generado a lo largo de esta semana en lo que tiene que ver con el sector de Palanda. Tenemos, no sé si el contacto respectivo para compartir con usted a esta hora. Paulina, un gusto poder saludarle y estar una vez más en este espacio de vinculación con la colectividad que nos brinda Radio Universitaria 98.5. Les saludamos desde el hermoso Cantón Palanda de la provincia de Zamora, Chinchipe. Iniciaremos este reporte informativo comentándoles a los amigos que se transportan en la ruta Loja-Vilcabamba-Yangana-Valladolid-Palanda tener las precauciones del caso. Reduzca la velocidad ya que las lluvias están presentes en varios tramos de esta vía. Dicho esto, queremos adentrarnos ya en el ámbito informativo generado en el Cantón Palanda. Vamos a iniciar contándoles que el jueves último en el Parque Central y con una programación especial se hizo la entrega oficial de la motobomba para el Cuerpo de Bomberos de Palanda. Este vehículo tiene una capacidad de 800 galones, por lo que es de suma importancia para el combate de flagelos. Esta compra se efectuó bajo un convenio de cooperación interinstitucional, donde el municipio de Palanda contribuyó con el 60% del valor de este automotor. Rodrigo Montoya, jefe del Cuerpo de Bomberos de Palanda, durante el evento de entrega, dijo lo siguiente. El día de hoy estamos para dar la bendición sobre un vehículo que nos ha llegado. Hoy se hace la entrega oficial de un vehículo muy en el lado por muchas instituciones y por la ciudadanía en general, ya que lamentablemente hasta hace unos meses atrás no contábamos con ese importante vehículo. Lamentablemente siempre estábamos condicionados a un hidrante. El día de hoy, para la satisfacción de todo el pueblo palandense, debemos tener la seguridad que contamos con un vehículo que actualmente cuenta ya con 800 galones de agua para sopucar y socorrer cuando la necesidad lo america. Actualmente laboramos con tres bomberos, con tres bomberos operativos, cumpliendo guardias de 48 horas. Pese a ello, nosotros en pocos años hemos logrado conseguir equiparnos, como ustedes lo ven, ya con muchos vehículos. El día de hoy también quiero llamar a la reflexión. Hace aproximadamente un 30 de agosto recibimos el vehículo que está, que creo que es muchos conocidos, con el volante a la derecha. Alguien me decía, es un vehículo chino. Claro que es del continente asiático. Es un vehículo donado de Japón. Es un vehículo donado que al cuerpo de bomberos no le costó un centavo. Durante todo ese año ha servido mucho. Han trasladado a muchos enfermos hasta Bicabamba. De igual manera, el 21 de diciembre del 2017 tuvimos el gusto y el agravo de haber recibido y haber adquirido el cuerpo de bomberos una camioneta de rescate. Yo creo que esa sí la conocemos un poquito más que esta camioneta. Con una persona que ha llevado y sanado la vida, yo creo que pagó su precio. Señores de Palanda, agradecerles su atención y señores autoridades también. Victoria Alberca, vicealcaldesa de Palanda, fue la encargada de hacer la entrega oficial de este vehículo de rescate. A nombre del señor alcalde, del ingeniero segundo Jaramillo Quesada, de la Cámara de Edilicia, y cómo no decirlo, de todos quienes hacemos el gobierno municipal y de nuestro cantón, me es grato extender un atento saludo y agradecer por la invitación a cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. Realmente, hoy en esta tarde, hermosa, nos regocija también esa felicidad de ver cómo la familia Bomberil, el día de hoy, se hace acreedora de un nuevo bien. Un bien, un bien que va de servicio colectivo. Lo había dicho el comandante muy claramente, la institución Bomberil de Palanda es nueva, pero ha dado pasos agigantados y es digno de felicitarlos. Así que pido un fuerte aplauso para cuerpos bomberos, que la mayoría son voluntarios. Asimismo, agradecer infinitamente a nuestra primera autoridad, como es el ingeniero segundo Jaramillo, y también a la autoridad en calidad del licenciado Rodrigo Montoya, porque han unido esfuerzos como principales pioneros. Y en esta ocasión, nuevamente, estamos siendo parte con un 60% para la adquisición de la motobomba. Así como también en los años anteriores, se ha venido apoyando, de forma personal, pero mayoritariamente de forma institucional, nuestros sinceros éxitos a cuerpo de bomberos. También es digno de agradecer y reconocer todo el trabajo coordinado que se ha hecho aquí en el sector, con el Distrito de Educación, con el Ministerio de Salud, con la Policía Nacional, con la Comisaría, donde todos juntos se ha trabajado en velar por lo que corresponde a la seguridad ciudadana. Hay alzado también el municipio, siendo parte de estos procesos, que vayan bien de la colectividad. Muchas gracias por todo ese apoyo. Que viva Cuerpo de Bomberos Palanda y que viva nuestro Cantón Palanda. Muchas gracias. En el marco de esta entrega, hubo también demostraciones y exposiciones del trabajo que realizan los casacas rojas de este cantón. Seguimos con más información para indicarles a nuestros amigos oyentes que en la parte baja de la cabecera parroquial de Valladolid avanzan los trabajos de adoquinado, labor que realiza el municipio de Palanda bajo convenio con el gobierno provincial. Ahora, Alexander Villalta, habitante de este sector, manifestó la gran importancia que brinda este trabajo. Escuchemos. Es un adelanto para el mejoramiento, para el desarrollo de nuestra parroquia de Valladolid, que está haciendo nuestro alcalde, está trabajando. Es una buena obra para el subcentro y para la parroquia y para todos los barrios que pertenecen aquí a la parroquia de Valladolid. Es, sin duda, un adoquinado muy necesario, porque acá está el puesto de salud y acá es donde se viene a hacer atender la ciudadanía. Sí, efectivamente. Es una obra digno de felicitarle y muy agradecidos. Como yo, como aquí, como funcionario público y también como para la ciudadanía, es lo mejor que está haciendo nuestro alcalde. Este tema de lluvias ya por lo menos no ha sido dificultad para poder ingresar, ¿no? Porque ya está, al menos esta parte del frente está adoquinada. Ah, sí. Eso es lo que luchamos día a día, con la basura llena de lodo. Y con esto se mejora para la salud y para dar una buena imagen, que está muy agradecido. Es una buena obra y esperemos que siga con el resto. Y muy agradecidos, muy contentos con esta magnífica obra. Queremos contarles también que el sábado último, con la presencia multitudinaria de la ciudadanía palandense y autoridades del gobierno municipal, se hizo la entrega e inauguración de la Casa Comunal del Barrio Bolivia, en la parroquia San Francisco del Vergel. Escuchemos un extracto de lo que fue la intervención de la primera autoridad cantonal, el ingeniero segundo Jaramillo Quesada. Hoy es un día muy especial, gracias a todos quienes nos vienen acompañando durante estos últimos meses en las inauguraciones de las obras. Hemos venido trabajando, sí, dentro de lo que es nuestras competencias, como también de las competencias concorrentes, que jamás nos ha temblado la mano para firmar un convenio. No, en absoluto, más bien hemos sido generosos, les digo sinceramente. Y seguimos sintiendo ese calor humano de ustedes, esa confraternidad. Eso nos ha impulsado a seguir trabajando. No vemos el día, no vemos la hora, nuestro trabajo continúa. Así es que esta noche vamos a hacer la entrega oficial de una hermosa casa comunal construida por el ingeniero Lituba. Muchísimas gracias, ingeniero. Un ingeniero, gracias por dar el apoyo, sobre todo a la mano de obra de la localidad. Muchísimas gracias. También está construyendo un hermoso graderío en la canela, con su lado. Obras que prometimos y ya estaremos más adelante, por supuesto, que esta es la última obra que inauguramos, porque luego empieza lo que es lo político. Pasando ese 40 días de lo que es la política, seguiremos inaugurando obras en todo nuestro cantón Palanda con Ciudadanos. Gracias Bolivia, gracias Palanda, gracias a todos los amigos que nos acompañan. Y dejamos formalmente entregada esta obra maravillosa acá en el barrio Bolivia. Gracias Bolivia, que viva Palanda. De esta manera llegamos al fin de este enlace informativo, mi estimada Paulina. Muchas gracias por este espacio de vinculación con la colectividad. Gracias a Fernando Rodríguez, pues todo el informe de lo que es este sector tan hermoso de Palanda, pues lo conocíamos en este momento, gracias a él, que está en la parte de comunicación. Seguimos nosotros con la información, luego de estos consejos institucionales regresamos. Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 presentó Universidad al Día. Espacio informativo con las noticias más relevantes generadas en la primera institución educativa en la región sur del Ecuador. La Universidad Nacional de Loja.